Hola, el día de hoy te vamos a enseñar cómo hacer un delicioso té de jengibre con limón. Esperemos que te guste y lo puedas preparar. Le dedicamos este video a nuestra abuelita porque hoy es su día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Por cada taza de agua para nuestro delicioso té de jengibre vas a ocupar un limón y un trozo de jengibre. Y si gustas, puedes endulzar con miel. Tomar té de jengibre y limón tiene un montón de beneficios para la salud. Puede ayudarte, por ejemplo, a mejorar la concentración, mejorar la salud de la piel, estimular el metabolismo para que sea más sencillo adelgazar o fortalecer el sistema inmunitario. Lo primero que vamos a hacer es partir el limón y lo vamos a exprimir en la taza. Vamos a reservar nuestras cáscaras de limón para ponerlas en el agua hirviendo. Y ahora vamos a cortar un trozo de jengibre. Lo vamos a pelar y lo vamos a lavar. Ya que pelamos y lavamos nuestros trozos de jengibre, vamos a ponerlo a hervir. Y ya que tenemos el limón con el jengibre en el agua hirviendo, vamos a dejarlo hervir por 5 minutos. Ya pasados los 5 minutos, vamos a retirar el limón y vamos a poner el trozo de jengibre en la taza junto con el agua. Y si gustas, puedes endulzar tu té con un poco de miel. Y después vamos a mezclar para que el jugo de limón que pusimos anteriormente y la miel se adluya bien con el té. Y así es como quedó nuestro delicioso té de jengibre con limón. Esperemos que te haya gustado. Si te gustó este video, suscríbete y dale like. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!